Música Ahora ya no es necesario ir hasta Tierra Chapinas para disfrutar de este hermoso paisaje amarillo Música En Texistepeque Santa Ana se encuentra el primer campo con más de mil girasoles Experimental porque estuvimos viendo, probando las semillas, sembramos cuatro variedades distintas y la que nos respondió muy bien es esta flor que tenemos de girasol pero ornamental Música Es una flor fácil de sembrar, únicamente se colocan tres semillitas en la tierra Estas a diferencia de las tradicionales son un poco más pequeñas y de color azul El color azul es un químico que trae verdad, para que no se lo coman lo que son los ratones o las aves Música Durante dos semanas la semilla va germinando hasta que logra salir de la tierra para comenzar a dar las florecitas Música Estas girasoles tienen un tamaño de 1.70 metros de altura Sus hojas son muy grandes y verdosas y están bien cuidadas por las manos de Aníbal Trinidad Un agricultor quien a diario las limpia para los turistas Quienes llegan a sacar fotos para el recuerdo Música Jugar un poquito con lo que es la flor ya cuando está más madura Y hacer una carita y el turista viene y toma fotos con esto Para que puedan publicarlas en sus redes sociales Estas son las imágenes de un megadrón Capturando la belleza desde lo alto Música Algunas desarrollan diferentes tamaños Música En la semilla venían como tres variedades distintas En este caso es una de las más grandes que tenemos acá en el campo Pero además depende de la cantidad de stall que reciben a diario Flor Guerrero, Código 21 Música 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 Gracias por ver el video.